Nosotros es que hubo una denuncia en el domicilio de Ernestina, donde ella apareció con moretones y algunos dicen que mordidas, mordeduras. Habrían hecho la denuncia el padre del ex marido de ella, el padre del hijo de ella, de Benicio. Dicen que primero Benicio estuvo viviendo en la casa del padre, después se fue a la casa de la madre porque le cortaron el wifi. Y bueno, se hablaba de este tema. De esta situación. La Ayus habló con Ernestina y le niega esta cosa de las mordeduras, sino que tiene moretones porque se cayó a la escalera. Confirma la discusión del papá con su hijo por el corte del wifi y por el uso excesivo que tiene el hijo con respecto a los juegos y al estar conectado todo el tiempo online. Discusión que después sigue la de Ernestina, pero Ernestina dijo no para que me pudiera llegar a agredir mucho menos. Pero en un momento en que ella baja una escalera, es ahí donde dice que tropieza, a las lecciones que voy a decir que sumarle un golpe fuerte en el brazo, no se sabe si se quebró o no, y también en su cúbito. Entonces por eso tuvo que ser asistida. Cuando llegan y la asisten por esos golpes que tienen, obviamente, a ver, la policía y la gente que trabaja ahí tiene que denunciar el hecho ante la duda y ante la posibilidad también de que como mamá... Porque denuncian el hecho, ¿por qué? Porque notaron algo sospechoso en la escena. La escena, en los golpes, ¿no? Y es por eso que lo hacen de oficio. ¿Vos sabés que yo hablé con Ernestina? Lo que me dijo, le pregunté ese detalle porque me parecía el más dudoso. Ella me llamó por teléfono y me dijo que es una lesión compatible a violencia doméstica. Por eso cuando llega el SAME, y ven la situación, porque Ernestina se cae de una escalera, lo que me contaba ella, me relataba, ella está en una cama, se levanta de la cama, está con medias, se resbala, pisa dos escalones y en el tercer escalón se cae. Igual que Susana Antimedra. Ahí estaba, bueno, muy parecido. Ahí hay una... la escalera tiene un filo, ella se corta, se corta... Sí, porque no había sangre. Mucha sangre, se corta una herida muy profunda y además una quebradura, como cuenta Pablo, del cúbito. O sea, la sacó barata. La sacó muy barata, el hijo, Benicio, llama, estaba ahí. Por eso, a ver, por eso también... Dudan de que si la empujó, si la pegó. Este momento que decimos, Tauro, de una confusión con respecto a lo que sucedió y al accidente. Porque Benicio llama al 911, llega el SAME y como es una lesión compatible a violencia doméstica, labran un acta y ahí se mete la policía. ¿Cómo se explica los dientes? Perdón, entiendo todas las explicaciones porque hablaron con ella, pero en el parte médico y policial está lo de la mordedura en un brazo. ¿Qué dice? Si te caes de una escalera, no te hincás los dientes. A pesar de que te haya mordido a ella. Cuando hablamos de Wi-Fi, él hace que usa el FIFA, el Black Play. Lo que hacen muchos chicos. Bueno, porque les cambia la personalidad. Vamos a decir todo también. A los chicos les cambia la personalidad. Hay juegos muy violentos que los transforman. Y pueden, a lo mejor, el chico... No lo estoy defendiendo. Lo que pudo haber pasado, ella le fue a decir, deja el Wi-Fi, deja esto y lo otro. Él le dio un manetazo, la tiró por la escalera. No, Flor, perdón, Tauro. No, ¿sabés lo que pasa? O sea, Ernestina me lo marcó, te diría, 15 veces en la llamada telefónica. Mi hijo no tiene absolutamente nada. Y lo digo, lo digo porque ella me dice, se corrieron muchas versiones. No sé qué te dijo vos, Lashu, pero a mí me lo remarcó todo el tiempo. Me dice, se están diciendo cosas que no son y quiero aclarar que yo me caí. Perdón, vos... Perdón, ustedes que hablaron con Ernestina, no se entiende algo. ¿Por qué quedó involucrado en toda esta historia, primera pregunta, el papá? ¿Por qué se habla de Alejandro Ullot, que es el padre del niño, como que el que cortó el Wi-Fi, si la que estaba en la casa y toda la historia... No, porque él ve, porque primero... Era, así lo explicás. Y segundo tema, ¿por qué llaman al SAME? Porque la verdad es raro, porque todo el mundo sabe, cuando llamás al SAME viene la policía. Entonces, qué raro que Ernestina no haya llamado. Capaz no tiene obra social. ¿Cómo no va a tener una obra social, una prepaga? No creo. La desesperación, la obra. Parece que el llamado fue el rebe. Es raro. Me parece que el llamado es el rebe. Me parece que primero llaman al 911, el 911 deriva la ambulancia. Claro. ¿Qué es eso? Bueno, pero ¿dónde pasó? ¿En la casa del padre? ¿En la casa de ella? No, en la casa de Ernestina. En la casa de Ernestina, pero el nene venía de discutir con su papá. ¿El nene cuántos años tiene? Bueno, el nene, 19 años. Ah. Porque se le había cortado, digamos, ahí, no podía hacer lo que tenía que hacer. Entonces, él viene enojado a su casa. Y se va a la casa de Ernestina, a la casa de su mamá, enojado por la situación. Ahí a Ernestina le trata de explicar, no puede estar todo el tiempo colgado de internet. Es lo que está diciendo Tauro. La play, la play y todo eso. Discuten, se levanta, se cae. Y ella entiende que ante la situación lo primero que pasa con la violencia familiar, ¿qué es lo que dice la víctima? Me caí de la escalera. Como dijo, yo termino dando la explicación que muchas veces, muchas mujeres que son golpeadas, dicen, la policía actúa de oficio. Claro. ¿Qué pasa qué? Es que la policía cree, habría creído que ella miente. La policía tiene que hacer eso. O sospecha mínimamente, por lo menos lo mandan a investigar para sacar cualquier duda. Exacto. La policía hizo lo que tiene que hacer. No le gusta alguna situación, no hay alguna duda, hace la denuncia, o mejor dicho, la informa. Y hoy Ernestina pues está hoy con su abogado en la fiscalía, dando, digamos, la... Igual, creo que si no es así lo que pasó, no porque desconfíe de lo que ustedes están contando, entiendo que si pasó algo feo con su hijo, lo va a cubrir porque es su hijo. O sea, a ver, estamos hipótesis, por lo menos yo estoy haciendo una hipótesis.